Aquí están ellos, ¿cómo no? Y ellos son... BXS Que no vean que no es playback, güeyes Chihuacán están en vivo los señores ¡Vámonos! ¡Córrela! Chihuacán están en vivo los señores ¿Quién me los quiere culpar? Los vendo por hechos ceros ¿Por qué me han pagado mal? Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si a mí está mi amor pasada Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.